Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje inspirado en Instagram. Bueno, en el logo, más o menos como que los colores quise ponerlos en mis ojos. Voy a estar ocupando un corrector, este es el de Huda Beauty, que es uno más clarito. Y es muy bueno, me gusta porque para reemplazar el corrector o el lápiz blanco. Lo voy a estar difuminando, como pueden ver, con la esponja. Luego voy a estar ocupando esta paleta de la Splash, que también lleva colores intensos. Es una paleta pequeña, pero que se puede realizar bastantes maquillajes. Ok, vamos a estar ocupando tres colores primero. Ok, estas sombras de aquí sí me gustan porque se puede combinar y lograr otro tono. Eso es lo importante, podemos jugar con los colores. Luego de la sombra amarilla, vamos con la sombra color rosa, que es un color un poco más intenso. Y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro. O bueno, como ustedes gusten, lo importante es poder crear con estos dos un tercer color. De esta manera vamos a poder lograr un maquillaje con pocas sombras. Luego voy a estar ocupando la otra sombra. Como pueden ver, y lo voy a estar combinando también con la sombra azul. Y vamos a estar agarrando la sombra y como arrastrándola un poquito hacia adentro con el color rosa. Como estos dos colores son más intensos, vamos a estar nuevamente agarrando la otra sombra para poder retocarlo. Y para no perder el color rosado. Luego voy a agarrar una sombra pequeña. Y voy a agarrar la sombra amarilla un poquito nada más. Y vamos a difuminar las orillas. Pero si puedes utilizar un iluminador o lo que gustes, también. Ahora nuevamente voy a volver a retocar esta sombra violeta o morado, como le guste llamar. Y lo voy a estar retocando un poquito. Incluso puedes aplicar un poco de sombra negra. Si es que quieres, lo puedes hacer. Ahora vamos a agarrar este corrector. Como les digo, es el de Huda Beauty. Y la verdad me gusta. Y vamos a hacer un cut crease completo. Pero en la parte de afuera vamos a llevarlo hacia arriba. Como que el rabito hacia arriba. Si es que no te gusta el corte de esta manera, pues lo puedes hacer el clásico. Que solamente es hasta donde estoy aplicando nada más ahora. ¡Gracias! Ahora voy a estar ocupando esta sombra individual que es de NYX. Puedes utilizar cualquiera. Pero esta de aquí tiene como que algo holográfico esta sombra. Es muy bonita. Pero tal vez no se logre apreciar muy bien lo que es la sombra o el efecto que da esta sombra. Pero puedes utilizar un color blanco. O puedes utilizar un color cremita. O como este tono que voy a utilizar. Este es mate. Así que lo quise aplicar de la mitad hacia afuera. Como pueden ver. Bueno, ya que hemos aplicado las sombras arriba. Vamos ahora con la parte de abajo. Hacemos lo mismo aplicando los mismos colores. Ok. Las sombras y las brochas. La brocha que estoy utilizando es de Do Color. Ok. Hacemos esto. Agarramos las mismas sombras. Y luego voy a estar ocupando este delineador que es Lumos. Que es de la marca de la Splash. Vamos a estar haciendo un delineado. Puedes hacer un delineado que sea muy dramático o algo mucho más sencillo. Vamos a estar ocupando este delineador que es un 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 delineador que es luego de ser delineado chicas vamos a limpiar con una toallita desmaquillante como pueden ver aquí ok pero para evitar esta parte también lo que puedes hacer es aplicar una cinta adhesiva de esta manera lo haces más fácil y más práctico ahora vamos a agarrar un lápiz negro voy a estar aplicando este lápiz negro en la línea del agua superior voy a estar ocupando esta paleta de Rude Cosmetics y vamos a aplicar una sombra que sea un poco holográfica que tenga un efecto holográfico o cualquier brillito que ustedes gusten lo voy a estar aplicando con esta brocha de Ducolor solamente de adentro hacia afuera pero poco nada más y luego nos vamos con el delineador blanco esta parte la puedes omitir si es que no te gusta el delineador blanco ahora voy a estar ocupando estas pestañas que son de J.C. Cosmetics y de esta marca también tienen código de descuento cada doble uno vamos a aplicar máscara de pestaña que también es de la marca Rude y la voy a estar aplicando aquí antes de poner las pestañas postizas ok estas pestañas son bien dramáticas me gusta porque por si cuando quiero hacer un maquillaje dramático pues quiero también poner unas pestañas dramáticas ya saben chicas que estoy jugando bastante con los colores por eso que estoy realizando maquillajes dramáticos para que de esa manera puedan ustedes ver que maquillaje hacer porque a veces muchas no saben que hacer con su paleta que es super colorida y entonces trato de hacer maquillajes que tal vez sean un poco más atrevidos pero como ya saben ya depende de cada persona si lo usa ok voy a estar también ocupando un corrector esto lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis ojos y vamos a limpiar la parte de abajo y también la misma vez voy a tapar mis ojeras y iluminar un poco mi rostro ¡Gracias! Luego de aplicar el corrector vamos con el polvo translúcido y este es de Bisú Y lo que hago es para sellarlo Porque es muy importante chicas sellarlo porque si no después se nos va a hacer como una mazamorra Y no queremos eso, queremos que tener la piel como que así bien lisita Y que nos dure también ¿verdad? Bueno chicas ya casi para finalizar los ojos vamos con la máscara de pestañas Al agua le puse lápiz blanco Pero si a ustedes no les gusta lo pueden sacar y pueden dejarlo así nada más o ponerle lápiz negro como guste Pero sentí que debería ponerle un lápiz blanco porque de esa manera pues logramos obtener como que unos ojos mucho más grandes Ya saben el rubor y el contorno pues utilizo el de Bisú, el piloncillo y el toronja Ok Y luego nos vamos también con el iluminador que es el de Huda Beauty Que la verdad pues me encanta, mis iluminadores la verdad me gustan mucho Y para mi es una parte muy importante a la hora de realizar un maquillaje Y más para tomarnos las fotos, creo que se aprecia muy bonito y la verdad que da un acabado excelente Bueno chicas voy a agarrar un poco de iluminador y lo vamos a aplicar en el lagrimal para darle un poco de luz a nuestra mirada Bueno mis dolls, luego vamos a estar ocupando este labial que es de Jades Pero ustedes pueden combinar el labial que más les guste Y bueno pues mis dolls, así es como acabó este maquillaje colorido extravagante Como le guste llamar la verdad, ustedes saben que para mi me encanta utilizar muchos colores Porque podemos lograr hacer muchas cosas la verdad en nuestros ojos, la verdad que me encanta Y bueno chicas no se olviden de regalar un like arriba y suscribirse también al canal Así que nos vemos mis dolls, hasta el próximo tutorial, bye bye